Mi nombre es Rafael Villar, soy aficionado a la fotografía desde hace muchísimos años, ya ni me acuerdo. A los toros menos, viniendo de una familia taurina, porque mi padre era un grandísimo aficionado a los toros, escribía sobre ellos allí en nuestra zona, en Almadén, en Ciudad Real. Pero yo llegué tarde a los toros, tarde ya son 30 años que me metí en ellos. Los veía los toros de otra manera distinta, como un acto social. Pero hubo un día en una corrida en la plaza vieja de Logroño, que viendo torear a Joselito, yo viendo a Mares, haciendo un toreo, el toreo ese que él hacía desmayado, me llegó el virus de la tauromaquia. Y desde entonces, cada vez más hay aficionados que están perdiendo el sentido, que no les gusta, que se desmotivan. Yo no sé por qué cada día estoy más motivado con la tauromaquia. A partir del 2000 empiezo a hacer fotos en plazas de toros, sobre todo en las ventas. Pero bueno, eran fotos circunstanciales. Y luego ya conseguí una cámara más importante y seguí haciendo fotos. Un día con un buen amigo, con Feliciano Giles, un escultor extremeño, que está fincado aquí en Vargas, Organizamos una primera exposición en Vargas, en el año 2011, y ahí se generó, ahí se creó Tauristantes. Una exposición que unía las esculturas suyas con mi fotografía. Y ahí ya se surge ese otro virus, en este caso el de la fotografía taurina. La primera corrida que fui a hacer fotos, cuando salí de aquellas dos horas y media, sabía que había hecho muchas fotos, pero no tenía conciencia de qué es lo que había ocurrido en el ruedo. Ahora todo lo contrario. Ahora sí que a veces tengo más capacidad de ver que el público normal, porque veo con las orejas, veo con los dos ojos, veo con el objetivo. Yo llevo, a las plazas llevo un teleobjetivo que le vese el bigote al toro, un 60-600, y que te da una capacidad brutal de acercamiento. A mí lo que más me importa en una corrida es el toro. Si tengo oportunidad, pues me busco una entrada donde tenga a los chiqueros enfrente, que es hermosísimo. Es un animal de una belleza inconmensurable. El toro en la plaza transmite una seriedad, transmite una emoción, transmite una verdad, la bravura. Es magnífico. El animal toro es impresionante. Pero eso no quita que disfrute con un buen pase, o que cualquier instante, cualquier momento, el picador, la entrada del toro al caballo... Si te pones a ver mi evolución, pues hay una variedad brutal en la fotografía. Dicen mis amigos que siempre tengo ahí un punto por el cual se me conoce. Me muevo por toda España, incluso por Francia. Luego mi centro clave es Madrid, lógicamente. Hay pueblos a los que no intento no faltar. Villaseca de la Sagra, tanto en el alfarero de plata como en el alfarero de oro, y Cenicientos. Mi año gira en torno a las plazas, a las temporadas taurinas, a lo que se da en cada sitio. Y sí, sí, yo estoy continuamente pendiente de cómo va evolucionando, de los carteles que van saliendo y de qué es lo que va ocurriendo, para de esa manera gestionar mis fines de semana y mis días de vacaciones. Sí, siempre llevo la cámara. Yo, además, cada vez, no sé por qué, cada vez disparo más. Cada vez hago más fotos. Sin exagerar, una tarde mía, una carrera de torno, son dos horas, dos horas y cuarto y media, si se alarga mucho. Las 2.500 fotos no hay quien me las quite. Pero sí sé las tres, cuatro, cinco, seis fotos buenas, las que realmente merecen la pena, sé dónde están. Y lo que yo quiero es una foto que transmita, una foto que dame la atención, una foto especial, no una foto normal y corriente. Mi día a día es la de publicar fotografías en redes sociales. De ahí salen mis libros, Facebook, Twitter e Instagram. Y ahí las voy colocando prácticamente a diario. De ahí surge el viaje por las lunas del toro. Llevo muchos años haciendo otra cosa, que es esta revista taurina. Es una revista que hacemos en la Asociación de Amigos de la Plaza de Toros de Almadén, donde plasmamos la temporada taurina. Y, bueno, pues, gestionando esta revista, me di cuenta que tenía yo material con mi fotografía suficiente para poder hacer algún tipo de publicación. Vidal Pérez Herrero es el editor de la Agenda Taurina, una agenda taurina que lleva haciéndose desde el año 1994. Vidal es un editor de libros taurinos ahora. Él decide editar la primera edición con el apoyo de la Asociación de Veterinarios de Espectáculos Taurinos. A mediados de julio le presenté a Vidal Pérez el segundo viaje, el viaje por las lunas del toro, el toro en su laberinto. Primero la foto y luego el texto. Para el texto he ido poco a poco, año tras año, consiguiendo una biblioteca de poesía taurina bastante, creo, que interesante. Tengo más de alrededor de 110, 115 referencias. Es una poesía de Rafael Alberti, en este caso, que dice Carrusel de claveles y mantillas, de luna, macarena y sol bebiendo, de naranja y limón, las banderillas. Fíjate, el naranja y limón de las banderillas. Aquí el señor Alberti ya sabía que Rafael Villar le iba a sacar con esta foto. Esta foto es una foto de la plaza de Toros de Almadén. Insisto, no la he buscado, ha surgido, ha salido. Es una foto de la plaza de Toros de Almadén, de los arcos. O sea, os la leo. Señor, señor, nunca creyera que en la ciudad del Mercurio, donde hasta las flores tiemblan, surgiera un pulso tan firme y una muleta tan diestra. Pues la firma Lucilo Villarrubio, mi padre. Ha surgido, ¿eh? No la he buscado. El hidragirismo es la enfermedad del trabajo en minas de Almadén. El hidragirico empieza a temblar, de ahí viene, donde hasta las flores tiemblan, en la ciudad del Mercurio. Y el pulso firme y la muleta diestra es la de Rafael Martín el Zorro, un novillero que fue de Almadén, que en el año 58, un toro dominante, un novillo, mató al torero, mató a Rafael, entrando a matar. Yo me llamo Rafael por él. La amistad que unía a mi padre con el torero era mucha y a mí me puso Rafael por... Me estoy emocionando. Una parte de la sociedad que está atacando a la tauromaquia y una cierta, vamos, una cierta, no bastante, animaversión. Creo que muchas veces, sobre todo el español, opina sin saber, ¿no? Quien se acerca un poquito a la tauromaquia, no a la tauromaquia en la plaza de toros, que por supuesto que es el final de todo, ¿no? La tauromaquia en la plaza de toros y ese minuto final de cuando el torero entra a matar al toro con la espada. Esa es la clave de todo, pero todo también empieza en el campo, empieza en la dehesa, empieza con unos animales que van a tener libertad cuatro o cinco años, que no somos sádicos, ni mucho menos. El gran problema de la tauromaquia no está afuera, el gran problema de la tauromaquia está adentro. Los únicos que defienden a la tauromaquia somos los aficionados. Con nuestro día a día, con nuestro trabajo, nuestros libros, artículos, publicaciones, fotografías, estar ahí, pagar nuestras entradas a las plazas de toros. Y quien debería defenderla es básicamente el torero. Ha dejado de ser un héroe en la calle y ya no es conocido. Ahora se esconden sobre sí mismos, no salen a la calle, no se dejan ver, porque son ellos mismos los que están echándose tierra encima. El empresario debería replantearse su forma de dar y de hacer toros. Los ganaderos sí que están trabajando y sí que están apoyando, porque están abriendo las fincas a que la gente vaya, pero están dando esa posibilidad de que el aficionado y la gente normal pueda acceder a ver a ese animal libre. Siempre ha estado en peligro de extinción. Si nos remontamos a épocas anteriores, en 1800 y pico, ha habido reyes, ha habido papas que la han prohibido y que la han denostado siempre, pero la tauromaquia siempre ha estado ahí. Sí es cierto, sí es cierto que por lo que sea no conecta ahora como debería conectar con la sociedad. Pero yo este año pasado he visto las plazas con más gente joven que nunca. A mí me hubiera gustado fotografiar a Manolete, pero como eso era imposible. Me hubiera gustado fotografiar a Rafael Martín el Zorro, otra cosa imposible. ¿Qué me gustaría fotografiar? Pues muchas tardes de gloria, mucho toro en puntas y mucho aficionado en los tendidos. Y también público, que es el que al final deja el dinero, porque es lo que más hay, público más que aficionado. Esperemos que el futuro sea fructífero.